Una obra muy muy importante para esta administración porque es una promesa de campaña. Estamos con dos obras ahora, la promesa había sido la comisaría de la mujer que en nuestro distrito no tenía, es una obra que serán 5 o 6 meses más, realmente con gusto porque es algo muy importante y necesario para nuestro distrito y da respuesta a muchos vecinos de San Fernando que además de la problemática que tienen tienen que trasladarse a otros distritos para resolver el problema, en este caso a Martínez donde está la comisaría de la mujer en la localidad de San Isidro. Así que la comisaría va a tener además un mini departamento en donde va a poder pernotar la mamá y sus hijos en una situación de violencia o los nenes momentáneamente hasta que la fiscalía que está al lado decida su traslado o la mamá resuelva su situación. La fiscalía además va a tener cámara GESEL que eso es importante, que hay una sola en la zona. Esto también va a traer un desahogo y una situación de un servicio como mucho más integrado y más eficiente para el vecino de San Fernando. El Consejo Deliberante votó a pedido de los familiares y sabiendo que fue un antes y un después del caso de Carolina Ló, es familia de San Fernando, así que realmente es importante recordar los casos, tenerlos presentes y tratar de que no volvamos a pasar por los mismos ni ningún vecino de nuestra comunidad tenga que pasar momentos tan dolorosos.